ahora soy un cowboy pirata solo miren el estilo que traigo para mariachi contra el cowboy pirata mariachi contra el cowboy pirata gana el cowboy pirata hola gente como están espero que se encuentren muy bien hoy hoy estamos con otro vídeo de scooby y pues vamos a continuar y pues como miren ya tengo mi nuevo mi nuevo sobrerito detective para resolver misterios y pues teníamos que ir a donde juan no sé no no era juan donde este este men nos dijo que fuéramos a por una llave creo ya ni recuerdo pero bueno lo que vamos a ver que lo que es en la que dentro esta mansión no sé qué no puedo casarme tengo este trabajo pero es que son explosivos ya no son mariachi ahora son mujeres que se quieren casar con los otros con explosivos bueno esto creo que con chav y creo que va a ser mejor que es perseguir hasta el altar es hora de echarlas fuera de acá literal muy cuidado cuidado aplota eso vamos a recargar el super saiyai chav y super saiyai ay que miedo yo me voy rebota y avanza ese le fue feliz luna de miel viudas vamos a hablar con romero ah ese es romero y ese lo estaban fastidiando y el otro como si no era en la puerta haciendo nada vamos a quitar la caja vamos a quitar la caja muchas gracias creía que ya era historia aún hay más en las habitaciones de esta planta podéis despejarlas para costington yo no soy rival para ellas si porque se ve que no hacen nada bueno ahora tenemos que ir a otro lado encontramos una caja misteriosa que hay una camisa verde camisa hawaiana vamos a poner esa camisa hawaiana chav y bueno ya tenemos una camisa hawaiana para venir aquí a mexico bueno no hay mucha diferencia solo que cambie el color de verde pero vaya no mal que es lo que nos dice el gordito este chaparro gracias me había temido lo peor queréis que os abra el cementerio puedo pediros un favor claro socio ah esta es una buena sociedad os abriré el cementerio si podéis ayudarme a recuperar mi instrumento costington me lo escondió le vi esconderlo en algún lugar de la sala de lectura la encontraréis en la segunda planta los únicos libros que leo son los de recetas pero vamos a echar un vistazo yo ni rayos ni se quien es el costington pero creo que tengo que conseguir algo no se que no leí bien no me acuerdo ya en la segunda planta costington tiene algunos huecos en su colección de libros ah tenemos que encontrar libros ahora el libro bueno aquí creo que vamos a buscar el libro en la habitación de él oh aquí sale un una estatua del oh esa es contingston o con el que hablamos de la contingston la verdad no se tiene todo confundido el único lugar para los libros socio es de vuelta en la estantería ¿qué hay aquí? si se tiene que ver que hay algo o el libro que anda abriando ah el libro que anda abriando bueno lo tiramos watch out y aquí es con chaggy y robamos el libro amarillo no hay una máquina en el mundo que yo no sepa manejar uy que egocéntrica y aquí es con chaggy y robamos el libro amarillo el único lugar para los libros socio es de vuelta en la estantería falta el azul pero ese no tengo ni idea donde está pero amarillo y en su lugar solo uno más pero ese donde está mira y ahora que nos subimos con dagne agarramos eso ya lo puede hacer Scooby no se porque no lo hace pero cambiando persona bueno tengo que ya se te transporto ya bueno tenemos que tirar este libro al otro yo creo que con ese libro ya se abre la chimenea y lo tiramos a su lugar y listo vieron se abrió la chimenea bueno tenemos que meter la caja fuerte ahora a ver que es lo que encontramos ¿que opináis? ¿deberíamos ponernos sobre los botones? hacer música si entendido bien hicimos la escala de 2 ahora tenemos que volver con una flauta bueno armónica le dicen aquí creo que aquí se le dicen flauta bueno no se si es lo mismo bueno ya estamos venimos aquí y se la tiramos al gordito chasparrito toma oh ray que tirarse la no ah ya ah si si es esta me habéis hecho muy feliz ahora os abriré el camino del cementerio pero antes ¿podéis hacerme una foto con mi pequeña? un buen recuerdo es un momento de alegría por favor hacedme una foto bueno hay que hacer una foto del gordito chaparrito con la armónica eso eso bueno bueno gracias dirigidos a las puertas del camino del cementerio os veré allí bueno tenemos que abrir la puerta yo creo que aquí afuera ya hicimos todo lo que pudo haber hecho hoy pero lo hicimos nosotros porque si y aquí está Juan bueno no es Juan es Juan 2 vamos a jugar Juan 2 porque el otro se quedó en la cárcel bueno llegamos al parecer que es el cementerio y aquí está el viejo chaparrito ya está yo no me atrevo a avanzar más tengo miedo del señor escariachi bueno aquí tienen miedo del señor escariachi supongamos que es el señor escariachi del jefe o subjefe no sé que va a ser pero va a ser alguien como le tienen tanto miedo esas piñatas que que son piñatas en serio piñatas diabólicas explotan parece que las piñatas explotan cuando son explotadas bueno aquí encontramos otro un tractor y nos lo activamos y que hace? que ahora que hace? ah nos subimos y sirve como puente creo que ya estamos llegando al cementerio y parece que el cementerio está cerrado si creo que volvemos eso si es pelunate tener ahí el cementerio como que el de verita o bien veo doble o ese es esteban Juan Juan encontramos agua otra vez vosotros eh que estáis haciendo aquí esta zona es solo para enterradores para mi hermano y para mi que tal queréis entrar en el nuevo cementerio eh mi menos inteligente hermano tiene la segunda llave para abrir la puerta pero ese payaso estúpido ha dejado que ese sheriff chiflado le encierre ayudadme a sacarle de la cárcel y tal vez os eche una mano chip bien le he dado a una tubería y mi túnel se ha inundado traedme la válvula del antiguo cementerio que está siguiendo este camino y hacedlo rápido caracoles los cementerios no son lo mío no pillas bueno para que el hermano de juan entonces juan tercero porque el segundo bueno es juan segundo dejaremos al otro que esta vaya como juan tercero ya tenemos tres juan aquí aquí tu desaparece la válvula no si que besuca no vamos no tengo todo el día encontrarte la válvula y traérmela bueno bueno ahí esta juan tres juan segundo perdón bueno hay que devolvernos todavía bueno lo devolveremos sin necesidad de matar a esa bruja que esta ahí guantándonos la pide no yo creo que quitarle que tirarle estas cosas de acuerdo aquí porque si se la quitamos podría haberme dejado barba desde que os habéis ido tomad llevaos esta llave y buscar una salida vamos bueno tiraron la llave a ver si este delicioso olor nos indica como salir de aquí cosas del malo bueno aquí tenemos la llave y la vamos a subir donde creo que estábamos que era más arriba bueno ahí esquivamos esos mariachis que nos están fastidiando yo creo que abrimos aquí y nos vamos nos fuimos mira la choza de Layla lo único que da más eco es mi estómago vacío y aquí está la araña ue que mala araña y esta es la última y ahora es la hora del puzzle ah ok tenemos que hacer esto bueno ya se está mordando esto solo falta este aquí y yo creo que este es el último y listo yo creo que ahí se mueve el puzzle bueno hicimos un tipo de mapa de chiles por supuesto los chiles tridentes del mundo tan picantes que dicen que se necesitan tres lenguas para tragarlos son uno de los más raros del mundo ah para eso era para la sopa en el interior del mausoleo si aún están allí muy bien Scoop ya la has oído vámonos de aquí muy bien Scoop ya la has oído vámonos de aquí Scoopito mira tenemos para la sopa solo me correría en el truco de rato en esta araña y aparecimos en depres 9 donde aparece y y no puede ser bueno tenemos una persecución tenemos que correr que el mariachi grande no me acuerdo como que se llamaba, parece que era el que atormentaba de mal hecho y grande uy aparecen en manos como para correr, vamos a estar corriendo uy quedamos cerca, cuanto más vamos a ir corriendo, voy a correr un montón está cerca de agarrarle, corre, corre y llegamos, llegamos, llegamos y desapareció, que sigue corriendo bueno tenemos una persecución bien bonita con música mexicana y eso que que eso que no hombre tiene un trineo no se que una trineo no se donde, tenemos que correr sin corriendo uy me agarra, me hago vete para correr más, o me agarró el trineo, uy no lo pude agarrar vaya tenemos otros puntos del control, y que es hoy, gigante haciendo pero, lo antes haciendo también ¿o que? lo sé Scoop, esos tipos están locos me trae y todo el video me estoy dando cuenta que que corren bien gracioso que eso lo era eso sigan disfrutando el video y suscribanse, chao no lo ocupa xavi que va mas adelante quiero agarrar eso, quiero agarrar eso y ya lo agarramos, nos agarramos como este que esta mas rápido uy uy y esos que estan haciendo ahi para que estan haciendo eso, no se entiendo mi pregunta es como rey vamos a agarrar eso voy a ocupar chai otra vez llegamos por fin bueno caemos aqui y no se que es lo que vamos a hacer placa del sheriff supongo que es soy un cobo de pirata sheriff no siguen pegando otra vez esto ay 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 oh socio se supone que tenemos que ayudar a emilio volvamos bueno y estamos otra vez de aqui pues es momento uy bueno vamos a ver mas a ver aca bueno es momento con esas dos no hayas que estan allá es momento de decir que lo vamos a dejar hasta aqui donde cual si les ha gustado el video no olviden darle like, comentar y suscribirse esperen el proximo episodio que estará muy interesante y si les ha gustado compártelo con sus amigos tambien y pues nos vemos hasta el proximo video hasta la proxima chao